Tal como reflejáis, la gente lo refleja en la calle, la situación económica se torna cada vez más difícil, más difícil de sostener. Lo que pasa en una familia es complejo y pagar casi un kilo de yerba a 900 pesos o 850 marca de que estamos viviendo en una Argentina rara. Genero no alcanza absolutamente para nada y donde no se toman medidas tendientes a que nuestro déficit fiscal, que es lo que origina permanentemente esa emisión descomunal, tenga un aristas de solución. Digamos, trabajar en un plan que, si bien sabemos que a lo mejor eso no se corta un día para el otro, en algún momento la inflación, que es la que genera mucho, pero mucho daño en el bolsillo de los que perciben una remuneración fija, generalmente de la gente trabajadora, bueno, vemos que en el gobierno no existe una planificación. Bueno, no va a ser agosto, no va a ser septiembre, no va a ser octubre, no va a ser noviembre, pero va a ser en tal fecha. Creo que los índices de este mes vienen mucho peor que los meses anteriores, con lo cual, lamentablemente, vamos a seguir viviendo cosas muy complejas.